Oficiales de la Fuerza Pública que realizaban acciones preventivas con patrullajes permanentes en calles y barrios, decomisaron la madrugada del 14 de marzo un fusil de guerra AK-47, una escopeta y varios chalecos con el logo de la OIJ en piedras blancas del Cantón de Osa. Este trabajo policial se logró en la comunidad de La Guaria, donde las autoridades locales mantienen acciones dirigidas contra la delincuencia y el narcomenudeo. De acuerdo con informes oficiales, la Fuerza Pública fue alertada acerca de una serie de disparos en esa población. Varios oficiales destacados en Osa realizaron de inmediato un rastreo, ubicando en el sitio a un hombre de nacionalidad nicaragüense de apellido Campos, quien informó acerca de varias armas enterradas poco antes, supuestamente a solicitud de un vecino. La Fuerza Pública incautó allí una ametralladora AK-47, una escopeta calibre 12 y cinco chalecos antibalas con el logo del Organismo de Investigación Judicial. Tras algunas pesquisas, las autoridades aprendieron para investigación dos hermanos de apellido Vázquez, quienes fueron remitidos a la Fiscalía Local para lo que corresponda. La AK-47 es un fusil de asalto, una ametralladora de guerra, cuya aportación está prohibida en Costa Rica. Se da una alerta, aparentemente disparos en un bar ubicado aquí en la península de Osa. A raíz de eso asisten nuestros compañeros. Al ir llegando al lugar observan a varios sujetos que emprenden la vida, son detenidos, identificados como tres nicaragüenses. También cerca del lugar donde son detenidos se da el hallazgo de varias armas de fuego, una AK-47, una escopeta y otro, un arma aparentemente de balines, se puede saber, y varios chalecos con el logotipo del OIJ. Acudimos por los disparos que se dan aparentemente dentro del bar. En el momento de nuestra llegada no se pudo entrar al bar. Se está solicitando un allanamiento por parte de las autoridades judiciales con el fin de establecer qué fue lo que sucedió exactamente en ese lugar.